Trabajé más de 11 años en un supermercado, de los cuales 8 como prevención de pérdidas, y aún antes de entrar como empleado interno del mismo, me tocó cuidar el terreno donde éste se iba a construir. Y en esta ocasión les quiero contar dos anécdotas que me ocurrieron, ya que me marcaron mucho y siguen ocurriendo, aun cuando el supermercado ya estaba funcionando y yo estaba como jefe nocturno. Cuando cuidaba el terreno era solo como un extra, ya que mi servicio estaba en plaza mayor, más específico en la tienda Mixup, que de hecho ahí fue mi primer servicio como guardia y donde agarré el gusto por esto de la seguridad. El servicio del terreno lo acababa de agarrar mi empresa de seguridad, que era de San Luis, y de allá la recomendaron para León, por lo que al principio no tenían guardias y yo podía cobrir un turno extra por las noches, de vez en cuando, ahí en el terreno, lo cual no le caía nada mal a mi bolsillo. La primera vez que me llevaron llegué ya tarde, y no había compañero, por lo que solo recibí el servicio, y comencé con los reportes a la base, todo normal. Era un terreno baldío, solo, muy grande. Tenía maleza por todos lados, que llegaba hasta el metro de estatura. Estaba bastante oscuro, ya que no tenía iluminación en el interior, y hasta recuerdo que en este terreno se ponían los circos más grandes que visitaban la ciudad. En la entrada al terreno, justo en la esquina, había dos cuartos que usábamos como caseta, y a su espalda, una bodega pequeña pero muy abandonada, ya en ruinas, diría yo. Aquel terreno se encontraba pegado al boulevard principal, y que de hecho, enfrente tenía el famoso Palacio de la Salsa, por lo que el fin de semana había música, y bastante gente en esa zona, hasta alrededor de las 3.30 de la madrugada. Es cuando se quedaba sola la avenida, y todo tranquilo. La segunda ocasión que me tocó apoyar fue de día, y en horario de 24 horas, por lo que llegué temprano para relevar al compañero. Recuerdo que me dijo que se llamaba Martín, y después de recibirme con alegría y entregarme el servicio, me dijo que le hablara al supervisor, ya que probablemente ya no se presentaría a trabajar. Dijo ser una persona diabética, y no quería que un susto le provocara algo, por lo que prefería renunciar. No me dijo más, y se retiró. Le hablé al supervisor para comentarle, y me dijo que pasaría a hablar con él más tarde, y que lo convencería de presentarse en lo que conseguía alguien más para cuidar el terreno. El día pasó muy lento, ya que no se hacía nada más que reportar cada dos horas a la base, por medio de un Excel, y realizar recorridos por todo el terreno. Recuerdo que el señor Martín había dejado un perro pastor alemán, el cual fue mi compañía de día, y cada que veía algo raro salía de forma apresurosa a ladrar, por lo que confié que la noche estaría muy tranquila, y el perrito me avisaría cualquier cosa que observara. Pasaba la media noche y en aquella ocasión no había nada de ruido ni luz, ya que no era fin de semana y estaba cerrado el palacio de la salsa. Me encontraba en los cuartitos que usábamos como caseta, y decidí cerrar la puerta que era de madera, y que solo se podía trancar por dentro para cerrarla. Me senté en una silla frente a la única ventana que tenía, y daba una vista panorámica del terreno, para mi fortuna, ya que desde ahí se podía observar todo el terreno sin necesidad de pararme, y esto por la noche era de agradecerse. Como a las dos de la madrugada escuché un golpe en la puerta, pero no fue tan fuerte y claro, apenas perceptible, por lo que me paré a abrir la puerta y no encontré nada. Pensé que lo había imaginado o tal vez se escuché mal, así que me volví a sentar en la silla. Más o menos una hora después lo escuché nuevamente, y salí a revisar el terreno pensando que había sido alguna broma de alguien sin qué hacer a las tres de la madrugada tratando de asustar al guardia. Nuevamente no encontré nada. Me quedé sorprendido porque estaba muy oscuro como para que alguien ande haciendo ese tipo de bromas. Se me hacía mucha maldad. Regreso a la caseta y nuevamente atrango la puerta, y es cuando en ese momento vuelvo a escuchar el toquido, pero ya de una forma más fuerte. Como no encontraba muy cerca, mi primera reacción es voltear y abrir lo más rápido posible. Y es en ese momento que observo a un niño vestido de blanco, a no más de tres metros de mí y de la puerta de la caseta. Lo vi de espaldas porque cuando abrí la puerta se echó a correr, por lo que reaccioné y se le corrió tras él para cuestionarle quién lo había mandado y con qué fin. Corrí y recuerdo que le gritaba, niño, espera, solo quiero preguntarte algo. Sentí mucha adrenalina por lo crecida que estaba la maleza. Sabrá Dios qué clases de alimañas se ocultaban entre la hierba. Lo peor es que no se veía nada, excepto por lo poco que nos alcanzaba a iluminar la luz de la luna. Y entre la maleza solo podía ver cómo sobresalía parte de la cabeza del niño, por lo que el momento fue muy, muy intenso. El niño corría muy rápido, pero casi lograba darle alcance, cuando de pronto, y frente a mis ojos, pegó un grito muy fuerte y tétrico, para luego desaparecer atravesando uno de los árboles que estaban a la orilla del terreno. Me quedé pálido, congelado y a la vez sorprendido. No daba crédito a lo que mis ojos acababan de ver frente a mí. No me reaccionaban las piernas para poder caminar de regreso a la caseta, la cual estaba aproximadamente a 40 o 50 metros del árbol, donde desapareció el niño. No había nada más alrededor del árbol, y toda razón lógica que yo buscaba, inmediatamente caía a la basura, cuando volteaba a ver el lugar donde desapareció el niño. Traté de buscarle algún agujero al árbol. Revisé que la malla tuviera un agujero por donde fácilmente pudiera pasar ese niño, pero... nada. Todas mis intenciones de buscar lógica a algo increíble eran inútiles. Mas cuando observo al canelo, el pastor alemán que nos cuidaba, estaba todo aterrado y agazapado en la puerta de la caseta. Cuando me acerqué, él lloraba y no dejaba de colocarse junto a mis piernas. Estaba asustado y solo volteaba a ver la oscuridad y se regresaba a mi lado junto a la luz de la caseta. El perrito también fue testigo de lo que yo perseguí esa madrugada y que desapareció ante mis ojos en aquel terreno. Y pues hasta aquí hemos llegado con el video de hoy. Sin embargo, si te ha gustado la historia de hoy, déjame decirte que este relato pertenece a la página de Facebook Paranormal Guardias, y en ella se relatan anécdotas paranormales ocurridas a guardias de seguridad. Yo ya leí algunas y créeme, son muy muy buenas. Acá abajo en la descripción de este video te voy a dejar el link para que corras a leer sus historias y de paso lo sigas. A mí también me puedes apoyar dándome un like si te gustó este relato. Antes de irme, te dejaré dos videos que estoy seguro que te van a encantar. Te deseo una muy excelente y aterrada noche. Cuídate mucho. Acabas de escuchar transmisión paranormal. Más información www.más 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 información www.m